El problema de acá es que nosotros pedimos un arreglo de calle al señor Intendente, porque hace más de 20 años que estamos acá, y el señor Intendente jamás dio cosas nuestras reclamos. Y empezamos a reclamar, a pedir por los medios, y bueno, esta es la obra que nos trajo el señor Intendente. Nos trajo, hizo dos zanjones más o menos de 40 cuadras, y nos trae todo el agua a nuestro barrio para que nos inundemos todo acá. Fíjense, y bueno, que esto queremos y pedimos.